¡Muy buenas tardes y bienvenidos a otro carnaval de aquí de la provincia de León! Como habréis estado viendo durante estos días han sido muchos los carnavales de la provincia a los que nos estamos acercando y hoy nos venimos hasta el sur porque otro de los más destacados y que tampoco podemos faltar nunca desde 987 Televisión es el de Sagún. ¡Buenas tardes! ¿Qué tal? ¡Bien! ¿Vais de Barbie, no? ¡Sí! ¿Os ha gustado la película? ¡Sí! ¿La habréis visto? ¡Sí! Decidle a la gente dónde estamos. ¡En Sagún! ¿Y vais de alguna Barbie en concreto o cuál os gusta? A ver, id diciéndome, id diciéndome. Barbie original. Skipper. Skipper. O sea, ¿qué es Skipper? Coméntanoslo a la gente que igual alguien se pierde un poco. Es la hermana de Barbie. Vamos, vamos, vamos. Hermane. La hermana de Barbie. ¿Por aquí? ¿Tú, por ejemplo? Yo voy de Ken Futbolista. Yo voy de la Barbie Viajera. Barbie Viajera. Bueno, tenemos todas aquí, ¿eh? ¿De cowboy, no? No, de Ken Vaquero. ¿De Ken Vaquero? ¿Y tú? Yo de Ken Surfero. Ken Surfero. Bueno, bueno, ya veis, os habéis puesto de acuerdo todos así para no repetir. Id tirando, id tirando por allí, chicos. Somos casi todo quinto. ¿Casi todo quinto de un cole de aquí de Sagún o de dónde sois? Sí, de aquí, de aquí. Yo no, yo soy de Calzado del Coto. Bueno, yo soy de Villa Martín, pero... Pero os juntáis aquí en el pueblo, ¿no? Sí. Muchas veces. Muchas veces, muchas. Todos los viernes y todo eso vamos muchas veces juntos y eso. Vamos muy juntos. ¿Para qué canal es? Pues mucha suerte, chicos, para el premio. Para la 9, te estarán viendo. Ay, no. Suerte para el premio, chicos. Gracias. Vamos a seguir por aquí, que estamos viendo a los más participantes aquí en el desfile. Hemos salido desde la Plaza Mayor hace unos cinco minutitos y se dirigen todos hasta el pabellón. Luego también vamos a estar con el ayuntamiento de aquí de Sagún, que ha preparado todas las actividades para estos días. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Vais de Cubo de Rubik? Sí. Buenas tardes. Hola. ¿Sois de aquí, de Sagún? De Sagún de toda la vida. De Sagún. Y por supuesto no podéis faltar, ¿no? Nunca. Siempre. Hay que participar. ¿Os habéis hecho vosotros los disfraces? Todo. Todo, todo. ¿No habéis empezado? Porque la verdad que están súper currados, ¿eh? Pues nada más que pasó Navidad. Nada más que pasó Navidad. Porque este año caía muy pronto. Efectivamente, ahora ya por el premio. Bueno, lo importante es colaborar y participar. Y pasárselo bien, ¿verdad? Pues, gracias. Gracias. Aquí vemos a más. Buenas tardes, ¿qué tal? Bien. Pero ya nos han contado por delante que el disfraz lo habéis hecho vosotros entero, ¿no? Sí. Muchos meses de trabajo. Bueno, no mucho, pero sí, sí lleva. Pues pasadlo bien. Gracias. Bueno, aquí tenemos de quesitos. Buenas tardes, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿De quesitos? De quesitos. ¿Cuánto lo habéis hecho vosotros también los disfraces? Sí. ¿De aquí de Sagún o de dónde venís? De Sagún, de Sagún. Por supuesto no podéis faltar, ¿no? Al desfile. Claro, tenemos niños y hoy hay. Por ellos hay que hacer lo que sea. Gracias. Mucho pistola silicona. Sí, pero bueno, al final compensa, ¿no? Para pasarlo bien y venir al pueblo, ¿no? Sí, sí, nos compensa. Venga. Gracias. Hola, buenas tardes. ¿Vosotros vais de indios? ¿Vosotros? Nosotros sí. Ella va de reina del mar. ¿De reina? Mayaviruca. ¿De qué? Mayaviruca. Es, a ver, te explícanoslo porque la verdad que me ha fascinado, está súper chulo, pero explícanos. Es una expresión de la conciencia, lo que todo el mundo quiere como un sueño, pero en este caso hecho realidad. ¿Es como un personaje mítico o qué es? Es un personaje idealizado. Son emociones, cosas que uno, que la mente, el consciente crea. Y en esta oportunidad lo he materializado. Con objetos del mar, ¿no? Por lo que veo. Exactamente. Sí, mira. ¿Has hecho tú todo? Todo hecho por mí. Súper currado, ¿eh? Ah, pues muchas gracias. ¿Eres de aquí de Sagún? Sí, soy de aquí de Sagún e invito a todos a participar en todas las actividades que durante el año hacemos en Sagún. Gracias. Hasta luego. Hola, buenas tardes. Que no sé de dónde tenéis la boca para hablar. ¿No habláis? No habla, no me quiere decir nada. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. ¿De qué vais vosotros? De un pano. Igual en boca. De la fábrica de chocolate. A ver, que se les ve ahí bien. Pero Willy Wonka solo hay uno, ¿no? Por lo que veo. Sí, aquí. ¿Y por qué eres tú Willy Wonka? Porque lo decidimos y salí yo. Ah, bueno. ¿Sois de aquí de Sagún? Sí. Y luego hay otro que nos espera ya en el pabellón. ¿Otro Willy Wonka? Sí. Ah, bueno. Claro. Yo ya somos de Sagún. Algunos... Yo, por ejemplo, vivo en un pueblo de aquel lado. Ah, bueno. ¿Cuál? En Calza del Coto, que está a cinco kilómetros de aquí. Yo vivo en... ¿Y el tiene el ticket de oro? Ah, ¿el ticket de oro? Para entrar en la fábrica, que algún niño pues se lo daréis, ¿no? ¿Te parece normal que el Charlie no me dé el ticket de oro para entrar? Oye, no dáselo. Bueno, pero tú trabajas ahí, ¿no? Como un palumpa. No me dio... No me ha dado la tarjeta para entrar. Ah, bueno. Pues ya. Ya se lo, por Dios. Gracias. Pasadlo bien. ¿Qué soy de aquí o de aquí o de dónde? Que son los niños que... Hacen sexto, ya. Se gradúan. Empezamos en la guardería, disfrazándonos todos juntos. Y habéis seguido. Y seguimos, seguimos. Y que dure muchos años, ¿verdad? Aquí en Sahagún el carnaval. Pasadlo bien todos. Adiós. Gracias. Hasta luego. Bueno, vamos a seguir por aquí, que la verdad que se están extendiendo bastante. Como os decíamos, llevamos ya unos diez minutillos de recorrido. Han empezado desde la Plaza Mayor. Y ahora se dirigen todos hasta el pabellón, donde les espera también una chocolatada, que ahora nos contarán también las actividades que han tenido estos días. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿De qué vais disfrazados? De garabato. ¿De garabato? ¿No os habéis complicado más? Sin más. ¿Y lo habéis hecho vosotros? Esa es la artista. ¿Pero has hecho tú todos o has ido indicándoles un poco? Nos hemos colaborado todos. Todos hemos colaborado en familia. Una super familia. Ah, o sea, ¿sois familia? ¿Soy familiares? Sí. ¿De aquí de Sahagún? ¿De aquí de Sahagún, sí? ¿Y lleváis muchos años saliendo en el carnaval o es uno de los primeros años? Vamos a ir andando porque si no... Sí, desde que no teníamos niños. ¿En serio? Siempre. Esto es una tradición que no se puede perder. El carnaval es la alegría de la vida. Entonces ya, si lleváis tantos años, las ideas cada vez se irán acabando, ¿no? Eso, porque a veces lo más sencillo es lo más original. Efectivamente, eso me está pareciendo. Así, simplificando. Perfecto. Pues muchas gracias. Y suerte con el premio. Gracias. Pasadlo bien. Feliz día. Hasta luego. Buenas tardes. Hola. O sea, traéis un circo aquí montado, ¿no? Por lo que veo. Una feria. El circo viene detrás. Ah, una feria. Vale, vale. Vais de feria. Los de la feria. Los de la feria. Sí. ¿De dónde sois? ¿Sois de aquí de Sagún? Vamos andando porque si no, vamos a formar tapón. Algunos vienen de otros pueblos, pero vamos, los niños van al colegio juntos. O sea, os juntáis por el cole de los niños de aquí de Sagún, ¿verdad? También, sí. Y contándonos eso, o sea, vais de feria, ¿no? Cada uno de algo que vemos en la feria. Exactamente. Coches de choque. Coches de choque, ¿no? Claro. Luego los pequeñines van de circo. De tío vivo. De tío vivo. Ah, de tío vivo, vale. Sí, sí, sí. Pero el circo es otro grupo, no va con nosotros. Vale, vale, vale. No somos diferentes. ¿Y lo habéis hecho vosotros todo? Todo lo hemos hecho nosotros. Hasta los algodones de azúcar que veo ahí. Hasta los algodones de azúcar. Todo a mano, sí. Un trabajazo, ¿eh? Sí. ¿Habéis echado ahí tiempo? Dos meses mínimo. Dos meses. Sí, sí. Bueno, pues suerte. Gracias. Y ahora sí que tenemos por aquí el circo, ¿no? De carnaval. Sí, el circo, sí. ¿Qué tal lo estáis pasando? Genial. Genial. ¿Sois de aquí de Sahur? Sí. ¿Son ya muchos años saliendo en carnaval? Sí, sí, sí. Muchos, muchos. Con los pequeños. ¿Señor, no? Un grandísimo. Todos quintos. Los niños o todos quintos. Los tíos vivos. Lo veo. Gracias. De nada. Bueno, la honoría que la verdad que espectacular, ¿eh? ¿Te gusta? ¿Qué llevamos viendo? Pues tenemos el pulpo en el poli porque no le hemos podido sacar, se nos estropeaba con el aire. Hicimos un pulpo. Un saltamontes. Un saltamontes. Y no le hemos podido sacar porque con el aire nos le estropeaba. Ya. Es que al final, pero bueno, al final la lluvia ha dejado también lucirlos, que son meses de trabajo, como nos han dicho. La verdad es que sí. Y seguir sumando años, ¿verdad? A la tradición. Sí, de los niños, sí. Gracias. Sí, este lego. Buenas tardes. Circo Facundino van diciendo por ahí que sois, ¿no? Circo Facundino, ¿no? Sí, Circo Facundino. ¿De dónde venís? Yo de Sagún, pero no soy de aquí. Bueno, pero el grupo sois desde aquí, desde Sagún. Estamos todos de aquí, de Sagún, sí. La idea de Circo. El presentador va adelante, que va escondido, si lo queréis coger. Nos han remitido un poco para aquí atrás, ¿eh? Y ahora hacéis lo mismo también desde aquí atrás. Claro, claro, porque el presentador va adelante, que es el que tiene que presentar. ¿Y cómo os habéis juntado todos? ¿Os conocéis desde hace años o cómo es un poco el grupo? Porque en la clase de infantil, pues ya llevamos dos años saliendo juntos en el grupo. Desde luego que la idea de Circo da juego, ¿eh? Para Ahora para Carnaval. Hombre, y todos los niños. Mucho colorido y lo que hace falta. Claro, todos los niños querían. Nada. Gracias, pasadlo bien. Aquí vemos a todos los personajes de Toy Story. Soraya, concejala de fiestas de aquí de Sagún. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, como siempre, todo un éxito, ¿no? Estamos viendo mucha participación, disfraces súper currados y sobre todo de la gente de aquí de Sagún que se siga, ¿no? Manteniendo el carnaval. Sí, y además es que cada año la gente se lo prepara mucho más. Porque hubo unos años, pues como todo, pues que va un poco para abajo, pero ahora mismo los que tenemos enfrente han hecho una carroza enorme. Nosotros al final también, pues con los niños te lo tienes que trabajar. Porque esto al final, sobre todo, es para los niños, para que lo disfruten. Bueno, para los adultos también, que lo disfrutamos. Pero vamos, los niños, los niños los que más. ¿Cuántos participantes más o menos hay este año? Pues yo creo que llegamos a los 100, es que no me ha dado tiempo a mirarlo y cada vez va viniendo, se va uniendo más gente porque la gente, aunque no participe, al final la gente le gusta disfrazarse. Ahora cuando en el pabellón cae una actuación y luego chocolate, pues 100 y algo llegamos. ¡Qué bien, qué bien, qué febrero, que hace frío! Hace frío, pero bueno, ahora nos está dando el sol, que el pronóstico indicaba lluvia, pero bueno, se está pudiendo disfrutar. Menuda tregua nos ha dado, porque pensábamos que no podíamos ir al pasacalles. Pero muy bien, así que toca el momento de disfrutar ahora. Eso es. Además que ahora, después de carnaval, empieza la cuenta atrás para Semana Santa, que este año para Sagún, debido a que se declara de interés turístico nacional ya, por fin. Importante, ¿no? Muy, muy importante. Lo estamos esperando con muchísimas ganas. Hoy esperemos que se llene el pueblo y que venga la gente a disfrutar de los pasos de Sagún, porque son una maravilla. Así nos hemos ganado ese título también. Y vosotros también os habéis currado ese disfraz, que aquí cada uno vais de algún personaje de Toy Story, ¿no? Sí, les hemos perdido que están ahí adelante, pero tenemos a Mr. Potato, tenemos a... Lo han visto en casa, ¿eh? Todo, todos. Tenemos a todos los participantes. Las niñas me pasan, pues que nos tenemos que poner las chaquetas, los niños van con las chaquetas y no se les ve. Pero luego en el pabellón, si os quedáis, ya verás cómo vas a disfrutarlo, los disfraces. Pues muchas gracias, Soraya, concejala de fiestas de aquí de Sagún. Que disfrutéis. Gracias. Gracias. Vamos a seguir viendo a los participantes en este desfile de carnaval de Sagún, que aquí tenemos a personajes de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Si no me equivoco. Sí, eso es. El sombrero loco. El sombrero loco, sí. La reina de corazones, el conejito, las cartas por allí. Eso es también un grupo, ¿no? Un grupo. ¿De aquí de Sagún o de dónde? De Sagún, somos de Sagún, sí. ¿Cuántos años lleváis ya saliendo en carnaval? Pues hemos empezado a salir sobre todo por el pequeño. ¿Hace poco, entonces? Sí. ¿Dos años? Porque por ahí los había muy veteranos ya, pero en vuestro caso dos años. En vuestro caso dos años por el niño más. Pero sobre todo prestará, ¿no? Sobre todo por ellos también. Sí, claro. Mira, por el conejillo ahí. ¿De qué va? ¿De conejo de... De Alicia. De Alicia, del conejo de Alicia. ¿Cómo te lo estás pasando? Todavía no habla. Todavía no habla. Bueno, como... Un año recién cumplido, ¿sabes? Pobre güey. Gracias. Pasadlo bien. Hasta luego. Y con esto ya vamos terminando el recorrido del desfile de carnaval. Hemos estado hablando con Soraya, con la concejala de fiestas de Sagún, que nos ha dicho que ahora les espera una chocolatada y baile y fiesta en el pabellón. Y después de ese desfile por el centro del pueblo ya hemos llegado hasta aquí, hasta el pabellón de Sagún. Hay que recordar que estamos viviendo ese carnaval de aquí, del pueblo de Sagún, para que ya por fin vamos a poder ver algunos de los disfraces que se han preparado los vecinos más detalladamente, más detenidamente. Por ejemplo, por aquí, buenas tardes. Hola. Esto es el representante. ¿De qué vais disfrazados? Porque durante el desfile no nos dé tiempo a verlo. Vais de pájaros. De búhos carnavaleros. De búhos carnavaleros, bueno. Lo habéis dicho vosotros, ¿no? Sí. Todo, está todo. Hasta el nido, todo. Lleváis el nido, por si acaso algún peque se cansa, pues lo metéis para allá y ya está. Han bajado ahí todo el rato, porque con el frío que hacía ahí por lo menos van calentitos. Tiene calefacción instalada, ¿no? Con el nido. Todo. Así que bien, ahí bien. Ahora voy a descansar aquí con un buen chocolate y a la espera de la entrega de premios, música, un poco de fiesta. Un buen rato y que pasen los peques, que es para ellos. ¿Sois de aquí, de Sahagún? Sahagún, de toda la vida. ¿Habéis salido ya también algún año más? Sí, siempre. Siempre que se puede salimos. Y por la noche otro poco. Ya hubo que imaginarse pájaro carnavalero, ¿no? Como me has dicho, búho carnavalero. La idea que ganó entre todos los amigos. Mira, mi pollito. Un pollito. Hola, ¿qué tal? Hola. No me dices hola. ¿Cómo te lo estás pasando? ¿Bien? ¿Cómo estás bien? ¿Verdad? Gracias, pasadlo bien. Gracias, igualmente. Vamos a seguir viendo por aquí, hablando con la gente que están aquí ya esperando a que se entreguen esos premios al carnaval, como nos comentó también antes Soraya, la concejala de aquí de fiestas. Vamos por aquí a ver si me acompaña mi compañera, porque hablamos antes con los que iban de la feria y nos comentaban que se habían currado, se habían trabajado una atracción que como veis es en Saltamontes, que ahora ya por fin lo podemos ver, que por el viento no pudo salir, pero ahora ya lo tenemos por aquí. Buenas tardes. Hola. ¿Esta taquilla para qué es? Para la feria. Para la feria. Estaba comentando a la gente desde casa, que nos habían comentado los compañeros, que el Saltamontes no lo pudiste sacar por el viento, pero ahora ya... por miedo a que se rompa. Mesas de trabajo supongo, ¿no? La verdad que es súper currado. Sí. Un rato, por las tardes y así. Cada uno ha aportado lo que ha podido y bueno, y así vamos. Gracias. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien. ¿Cómo lo habéis pasado? Un tique. Ah, perfecto, para entrar a la feria. La Noria, los coches eléctricos... Saltamontes también, lo estábamos comentando. Muy bien, muy bien. Todo está la feria preparada. ¿Cómo lo habéis pasado? ¿Cómo ha ido el recorrido? Muy bien, fenomenal. Mucho frío, pero muy bien. Bueno, pero al final la lluvia nos ha dado tregua y hay que quedarse con eso, ¿verdad? Sí, importante, sí. Gracias. Vale, gracias. Vamos a seguir viendo por aquí. Buenas tardes, ¿qué tal? Uh, bien, 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 bien. ¿De qué vais disfrazados? De espagueti. ¿De espagueti? Con espagueti un poco. Ah, con albóndigas. Ella, ella lo sabe. ¿Eh? Ha sido tú la cabeza pensante, ¿no? Por lo que me dicen por aquí. Más o menos, más o menos. Pero bueno. Es que lleváis los espaguetis, las albóndigas y el cola. Bueno, va en la cabeza, pero... A ver, a ver, ese ya nos lo ponte, lo ponte para que se vea bien en casa ese trabajar. Bueno. Hay más por ahí, ¿eh? Ah, hay más. Sois más, no sé, vosotros dos son. Tres más. Sois cinco, ¿no? Entonces, de aquí, de Sahagún. Sí, todos de aquí. ¿Es uno de los primeros años que salís o lleváis ya...? No, siempre, siempre. Siempre nos disfrazamos. ¿Lo habéis pasado bien, entonces, un año más? Bien, muy bien. Y aquí reunidos al chocolate, ¿no? Bueno, unos podrán... Sí, al chocolate. Gracias. Nada. Pues ahí estamos viendo también que están contando con animación sobre el escenario. Vamos a hablar con algunos de los personajes de Toy Story, porque tenemos hasta el perro salchicha mítico de Toy Story. Aquí, aquí está. La verdad que es tremendo, ¿eh? Está genial. Sí, sí, sí. Aquí está guapo. Y pasa, pasa pues como en la película, que viene el caballo y se tropieza con... Sí, claro, claro. Ahí está todo el equipo. Ahí está todo el equipo. Lo habréis pasado tremendo, ¿eh? Con el invento. Desde luego, desde luego. Que no te dé vergüenza, pero... ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal lo estás pasando? ¿Qué tal lo estás pasando, Karina? De Budi, ¿no? De Budi el vaquero, vas tú. Claro. Sí, sí. Aquí el micro. Bueno, igual pesa mucho, ¿eh? Para ti. Uy, qué pesa, ¿eh? ¿Les dices adiós a la cámara? Adiós. Hasta luego. Gracias, pasadlo bien. Igualmente. Hola. Umpa-lumpa, ¿no? Han salido mucho ya. Bueno. Vamos a seguir viendo por aquí otros personajes, porque tenemos también al Mr. Potato de Toy Story, por supuesto. Esa, esa, esa. Bueno, otro que se escapa, que los traigo yo. Oye, pero os trae todo esto. Las patatas no hablan. Solo se... Las patatas no hablan, bueno, también es muy bien. Pero Mr. Potato sí. Pero es que se le cae la boca, no puede hablar. Ay, Buzz Lightyear, lo tenemos también por aquí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es muy pequeño. ¿Cuántos añitos tiene? Dos y medio. Dos y medio. Iba de Buzz Lightyear, ¿no? También que... Claro. ¿Y tú de extraterrestre? Marcianito. Marcianito. Que eran tres en la película, no sé si habrá alguno más por ahí. Sí, lo que pasa es que los tengo perdidos. No, no lo sé dónde están. En el pabellón y claro, sí. ¿Cómo te lo pico perdido? ¿Hola, perdido? ¿Qué dices? No, este está en las pito. ¿Das un gusanito a papá? Nada, para papá no hay nada. Gracias, pasadlo bien. Hasta vosotros. Hasta luego. Vamos a ver alguno también de los demás grupos que no vimos de cerca durante el desfile que tenemos por aquí. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, bien. ¿Qué vais vosotros disfrazados? Somos la Brigada Galáctica. ¿La Brigada Galáctica? La Brigada Galáctica 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 Galáctica. ¿De qué vais disfrazados? Que ya nos lo han dicho por ahí. ¿De qué vais? De marcianos. De marcianos, de marcianos galácticos, ¿verdad? ¿Cuántos años tienes? Casi cinco. Y que sean muchos años más, ¿verdad? Disfrutando el carnaval aquí en Sagu. Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, pues ahí estáis viendo también ese espectáculo con el que están pudiendo disfrutar. Vamos a seguir por aquí viendo un poco los demás disfraces que hay, que a lo mejor no pudimos verlos todos durante el desfile. En esta fiesta que tienen montada. Buenas tardes, ¿qué tal? Bien. De super heroínas, ¿no? Porque uno ha oído Batman, Batman huye, pero Superman es más atrevida, yo creo, ¿verdad? Sí. ¿Habéis venido en el desfile o estabais aquí? No, no, hemos venido solo aquí a que corran un poco los niños que tenemos por ahí a Capitán América. Capitán América, Spiderman. Y nada, los cuatro. Cuatro. Todos de acuerdo, pero de superhéroes al final, ¿no? Sí. Sois de aquí, de Sahagún. De calzada. De calzada, bueno, aquí al lado. Sí. Por supuesto, el carnaval siempre tira y es un buen motivo para disfrazarse siempre, ¿o que sí? Siempre, sí. Hay que hacerlo. Más. Gracias. Pues ahora sí que sí, vamos a ir ya despidiendo, estáis viendo. Vamos a seguir por aquí a ver si vemos algún disfraz más que se nos haya escapado. Buenas tardes. Hola. ¿De qué vais vosotras disfrazando? De militares. ¿De militares? Sí. Algo sencillo, pero que siempre... De última hora el disfraz. ¿De última hora? ¿Por qué? ¿Cuándo eso os ha ocurrido? A ver. La semana pasada, guate dos. Bueno, sí, de última hora, porque por aquí la verdad que hay mucha competencia, ¿eh? Hay gente que lleva desde Navidad. Nosotras tampoco nos hemos presentado, porque si no quedamos en ridículo totalmente. Pero está muy bien. Gracias. ¿Me estáis pasando bien? Sí. Siempre hay que venir, ¿verdad? Al carnaval. Sí, aunque hace un poco de frío este año. Pero aquí dentro ya se está más recogido, más... Sí. Más, más. Más, mejor. Gracias, chicas. Pasadlo bien. A ti. Chao. Vamos a seguir por aquí, porque estoy viendo una cosa, que son esos disfraces de cosas cotidianas, como es una cuchilla de afeitar. No, 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 no. Estaba diciendo a la gente que una cosa súper cotidiana os ha servido a vosotros de disfraz. Por supuesto, claro. Qué mejor que de cuchilla de afeitar, que todo el mundo conoce. Bueno, pero habrá que tener cuidado, ¿no? Porque cortáis. Hombre, por supuesto. Vamos que afeitamos. ¿Vais que afeitamos vosotros? Sí, claro. Lo hemos hecho nosotros. Sí, señor. ¿Cómo se os ocurrió? Porque la verdad que nunca lo había visto, es un disfraz de cuchilla. O sea, que por internet yo creo que poca cosa tiene que haber. Nosotros siempre nos disfrazamos de cosas que no están vistas, porque tenemos muchísima imaginación y de cualquier cosa sacamos un invento. Desde luego que sí. Entonces, pues así fue. Y luego, pues nada, con cosas normales. O sea, una caja, un... Así nada ha comprado. Los materiales y poco más. El casco y ya está. O sea, lo demás son cajas y ya está. O sea, no. ¿Esois de aquí de Sagún? ¿Lleváis años saliendo en el carnaval o por lo que me cuentas? Disfrazamos, siempre nos disfrazamos. ¿Has sido tan originales, por ejemplo, otros años de que habéis ido? Porque la verdad que esto ya... Pues mira, el año pasado fuimos de lavadoras y frigoríficos. El año anterior fuimos de rebaño de ovejas. El anterior de lavacoches. ¿De lavacoches? De lavacoches. Yo iba de coche y ellos iban de los rulitos de lavacoches. El de las dos caras de Batman. O sea, cada vez de una cosa. Siempre rompiendo su cabeza para hacerlo con materiales sencillos y que todo el mundo a lo mejor tener. Efectivamente. Si al final lo que hace falta es imaginación y un poco de destreza. Muchas gracias. Nada. Ahí estamos viendo. Vamos a seguir hablando por aquí con algún disfraz más que no hayamos visto, por ejemplo. Me está llamando también por aquí la atención. Siempre los animales son muy recurrentes. Pero estoy viendo también uno súper original que es disfraz de erizo, ¿no? De erizo, sí. Vamos toda la familia de erizos. Pero he hecho por vosotros mismos, ¿no? Sí, sobre todo mi pareja que es la que yo le he ayudado. He sido colaborador. La cabeza pensante, como me dicen por ahí. Sí, la cabeza pensante y la ejecutora también. Tú sois tres, ¿no? Vosotros dos y el cuatro. La pequeña está por ahí dándole. Ah, bueno, ya disfrutando. Con él como esponja. Así que ha sido un poco de paciencia, pero... Está súper guay, ¿eh? La verdad es que ha sido más el pensarlo que luego el porno saco. Sí. ¿Sabíais de aquí que iba a ser de un animal o cómo fue un poco...? No, lo busqué un poco por internet, vi los erizos, me gustó y dije, pues a la cual adelante. Ha salido ya otros años, es uno de los primeros. Sí, salimos casi siempre. Vamos innovando, pero salimos casi siempre. Somos así duos al carnaval de Sahún. ¿Sois de aquí? Él es nacido aquí, yo soy de Madrid, pero como si fuera de aquí. Pues... Adoptiva. Carnaval de Sahún tira, ¿verdad? Siempre, Sahún tira siempre. Pase lo que pase, Sahún. Pues muchas gracias, chicos. Pasadlo. Bueno, pues con esto ya sí que sí vamos acabando este especial de carnaval que, después de ver varios pueblos de toda la provincia de León, nos hemos venido hasta aquí, hasta Sahún. Nos despedimos, dejamos también disfrutar al pueblo de Sancho Colaltada aquí en el pabellón y nos vemos también en próximos programas. Gracias. 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 Gracias.